Esta vez vamos a contar con dos personajes de lujo, Carlos Fernando Chamorro, un periodista al que ustedes ya han visto en varias ocasiones en diferentes contextos y ha estado aquí en Interamericano un par de veces para hacer algunas preguntas, esta vez va a hacer su trabajo periodístico en un contexto cultural diferente, pero familiar al mismo tiempo. Y tenemos también el privilegio y realmente la oportunidad de contar con Luis Enrique Mejía Rodoy, que es un cantautor nicaragüense que ha acompañado 40, 50 años de historia de Nicaragua, desde diferentes experiencias. Yo era fan de él en los 80 en Costa Rica, viviendo en el exilio en Costa Rica, nosotros seguíamos a grupoexperimental.com, Adrián Goizueta. Y era una experiencia muy importante en esa época. Y ahora, con la crisis política nicaragüense, la música ha venido a retomar de nuevo un lugar especial y predominante. Unas de las canciones que surgen de la insurrección del 2018 de los estudiantes tuvo un peso muy importante en movilizar a la población. Los videos de los videos de los estudiantes, por ejemplo, de aquellos árboles metálicos, fueron muy importantes para visitar y motivar a la población. Así que ahora, Luis Enrique, junto con otros artistas que están viviendo en el exilio, y han venido capturando la experiencia de ser una persona que cree en la democracia, de ser una persona sujeto de la represión política que estos países han vivido. Y ahora, pues, contamos con un repertorio histórico muy importante que nos lo va a compartir y Carlos Fernando va a lidiar la conversación. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bienvenido, Luis Enrique. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y también a las personas que nos siguen en la transmisión. Yo me siento muy honrado de ser el ambitirio de esta conversación sobre arte y climática en Nicaragua con Luis Enrique Mejía Godoy. Como decía Manuel, es un cantautor con una trayectoria de más de 50 años en la música y la cultura nicaragüense, también es poeta y climática en la música y la cultura nicaragüense. También está exiliado en Costa Rica desde 2019, estoy a acompañar el estallido de la Revención de Abril. Sus canciones de siempre revivieron también, en ese momento, las nuevas canciones vandálicas que surgieron en esos meses. Desde que en 1970, Luis Enrique produjo su primer disco como solista en Costa Rica, que se llama Hilachas de Sol, que no es el que tiene síndico ahí, en el anterior, no ha cesado de producir música, ha producido más de 30 discos, ha hecho grandes canciones que hoy son emblemáticas de la identidad nacional y también de la canción social o la canción de protesto en América Latina, pero también Luis Enrique hace grandes boleros, música caribeña y poesía. Y seguramente entre los que están aquí y los que nos siguen en esta transmisión, pues cada uno tiene un cancionero o un hit parade de la música de Luis Enrique Mejía Godoy, en el que posiblemente están canciones como Venancia, con Goli Changó, Eran 30 con él, Allá va el general, Somos hijos del maíz, Pobre la María. Yo soy de un pueblo sencillo, él tiene la música, hasta las más recientes de sus canciones vandálicas de abril 2018, y algunas todavía más recientes, como la que hace poco estrenó en Puerto Rico en estos meses, que se llama El Blues del Camaleón, y ojalá que nos las comparte y las cante esta noche, porque vamos a conversar, pero también Luis Enrique Mejía ha seleccionado algunas canciones para cantar, y también al final de esta conversación vamos a tener un tiempo para que todos ustedes puedan participar y conversar con nuestro invitado. Y quisiera empezar esta conversación con un tema más general, sobre la experiencia de Luis Enrique y de otros artistas nicaragüenses, sobre el papel que juega el arte y la cultura en la tradición histórica de resistencia del pueblo nicaragua, que no empezó en la rebelión de abril, sino mucho antes, y que en estos años se ha relanzado también a través de muchísimas manifestaciones artísticas. Ayer, por ejemplo, Rosalía Miller inauguró en la sede de la OEA una serie de exposición de arte de paneles de cerámica muralista, inspirada en las protestas de abril. Y a pesar de la represión y el estado policial que vivimos en Nicaragua, hay una gran comunidad de escritores, poetas, músicos, cantautores, cineastas de distintas generaciones que están en el exilio o que han sido desterrados o impedidos de estar en su patria. Y desde Estados Unidos, desde Costa Rica, desde España, siguen haciendo cultura y este arte de resistencia. Estoy hablando de Sergio Ramírez, de Yoconda Berlín, de Daisy Zamora, de Adiaz Montoya, de Mario Urtecho y de otros escritores, de Carlos Mejía Rodoy, hermano de Virgen Enrique, también exiliado en Estados Unidos en California, de Ramón Mejía, Perro Son Popo en Costa Rica, Luis Pastor González, Carlos Luis Mejía y la cuneta Son Machín, de Josué Monroy, de Monroy Surmenage, que lo llevaron preso a la cárcel de Chipote y lo pusieron después impulsado en la frontera con Honduras y hoy está haciendo música desde Barcelona. Mario Ruiz, de Garcín y Billy Mayuk, una generación de jóvenes cineastas, Camilo de Castro, Leonor Zúñiga, artistas plásticos como Madeleine Caracas, la recordarán ustedes, que fue la joven que junto con Lester Alemán, que en el primer diálogo nacional leyó ante Ortega y Murillo, ante la dictadura, la lista de las primeras víctimas de las masacres. Y hay que decir también que grandes instituciones culturales que surgieron en Nicaragua en estos años, como Centroamérica Cuenta, decidida por Sergio Ramírez, con Claudia Negra como productora cultural, bueno, hoy es una institución itinerante que no se puede hacer en Nicaragua, pero tiene vida propia en Costa Rica, ha tenido en España, en Guatemala, en República Dominicana, y este año Centroamérica Cuenta va a estar en Panamá. Entonces, empezamos con este primer tema, Luis Henrique, que es cómo viven los artistas esta crisis de Nicaragua, que se mueve en un péndulo que está entre el dolor y la esperanza. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar para mí también es un honor, un privilegio, una gran alegría, dentro de toda esta situación difícil, dolorosa, en la realidad nicaragüense, poder encontrarme a nicaragüense, que también es un ejemplo de una referencia muy importante en la dignidad, en esta lucha, a veces decimos nueva lucha, una vieja lucha, por la libertad, por la democracia, por el derecho humano, por la paz. Son más de 50 años los que tengo de cercamente defender el canto social como un derecho de los pueblos, y de mi pueblo particularmente en el caso de Nicaragua. Los artistas nunca hemos estado separados de los intereses del pueblo. Recuerdo que antes de escribir mis primeras canciones, por supuesto yo leía a Cardenales, a Nicaragua, a Gama, a Cuerco Chimpasso, a Pablo Antonio Cuadra, a José Cuervo de los Techos, a tantos poetas. Y hay una antología de la poesía política, en Nicaragua, si así se llama, antología de la poesía política, o sea, con esos nombres, ¿no? O ese nombre, o ese título. Porque hay gente que le tiene miedo, desde el punto que la acción política, las canciones contestatarias, de por qué la acción social. No importa el membrete que le pongan, ¿no? La verdad que el canto es, si está inspirado en los intereses del pueblo, es un canto popular. Punto. Sexto. No importa si es una canción de la purísima, o una canción del folclor de Nicaragua. Siempre la canción inspirada en los intereses del pueblo, los dores en las alegrías del pueblo, la terquedad del pueblo, en la sonrisa que jamás le podrán borrar del rojo. Una poesía y una canción también llena de picardía, con el mestizaje tremendo que tenemos, hindu, hispano, fritano, ¿no? Luis Antonio Ramírez. Logramos sacar ese tambor olvidado debajo de la cama, para mostrarlo como orgullo. Escribo canciones desde siempre. Venimos de una familia de músicos, de compositores. Mi padre es fabricante, Marín Magarderiano, increíble. Y aprendimos de él dos cosas muy importantes. Que cuando cantamos debemos dar los ojos a la gente. O sea, nosotros somos comunicadores del cine. Somos cronistas de la historia, del tiempo que hemos vivido. Y claro, somos puertas de oído, músicos analfabetos. Porque nunca fuimos a una academia. Pero aprendimos en la calle a crecer con la gente. Las primeras canciones sociales no las escribimos, los murió de Oroí. Las primeras canciones sociales son de la guerra del Sandino. Del general Sandino. Algunas traídas de la Revolución Mexicana y otras parodiadas y otras producto del ingenio de estos cantores en las montañas de las Seborias. En los años cincuenta, yo no sé si ustedes recuerdan una famosa canción que escribió Jorge Isaac Carvallo para Agüero. Esa es una canción política. Es una canción para una campaña política. Con Agüero, Agüero. Porque para Agüero el pueblo es primero. Bueno, aquí está Mundo Martín. Que tenemos la misma edad y más o menos recordamos eso. Después Jorge Isaac Carvallo escribió una canción que se llama Campesino aprende a leer. Y esa es una referencia importante. Quizás los jóvenes no saben. De tal manera que nosotros, los Mejías jóvenes no somos inventores de nada. Simplemente tomamos una herramienta que ya había sido utilizada por los viejos cantores. Camilo Zapata, Ojo de la Rocha, Erwin Krieger, Pino López Guerra, Bueno, puedo mencionar. Toda esa gente de la cual heredamos una cosa muy importante que se orina en la canción social. Que es el rescate de la identidad. Y la promoción de la identidad. Y la defensa de la identidad. Por eso la canción, el arte, siempre ha sido resistencia. Siempre ha sido reverde. Siempre ha sido irreverente. Independientemente de que en determinado momento. Porque hasta Darío se ve involucrado en, aunque no soy nunca un político, en algunas actividades políticas. Entonces, a mí me gusta decir que soy un militante de la paz. Yo tarde, tarde entendí en los años, a finales de los 60, tarde entendí que la única manera de sacar a su lucha era por las armas. Yo no creí en la lucha armada. No me gustaba. Nunca he sido un guerrerista. No me gustan los ejércitos ni las armas. Pero, parece que era la única forma. Hoy Nicaragua se encuentra en una situación muy distinta. Y yo soy del tipo que he sido, que la lucha sigue por las armas. Difícil, ¿no? Complicado. Hay jóvenes que me dicen, voy a equivocar. Y le digo, bueno, yo tengo 78 años y no soy un joven. Y después de los 71, empieza a ver por el espejo a mi profesor, no andes. Entonces, quiero leer tres poemitas chiquitos, porque quiero compartir con ustedes la poesía y la poesía. La canción no es más, ni más ni menos, que la música con la poesía, que estuvieron separadas y cuando se juntaron el suelo a la canción, que es una silencio. En las inevitables ruinas de las palabras, quedará la fe como pájaro que amanece en otro árbol y construye su nido con las últimas notas de su canto, porque sabe, siempre lo ha sabido, que la patria es el mundo. Intento dibujar el boceto de una aurora, pero en cada trazo hay rastro de sangre y paz encarcelada. Entonces, el bozo, la ficción de un sueño, que amanezco en otro país, con noticias que me llenan, que me llegan, como flores resecas y las guardo en los aposentos del ánimo. Cuando la cabanga bebe mis recuerdos, bajo el alero de otro cielo, otra luna, otro yo, desnudas, llegan a las palabras. Mi país es tan pequeño que nos sobra la nostalgia. Mi país es tan azul que con un poeta nos basta. Mi país es tan absurdo que la libertad es un estado de ánimo. Mi país es tan inédito que nos piratean el espanto. Mi país es tan democrático que sobrevive por decreto. Mi país es tan pobre que anda en harapos de esperanza. Pero mi país nunca está en el mundo. Funcionaste, me dije, la lucha armada contra la dictadura de Sonota en los años setenta. Carlos y vos produjeron un disco que se llama Guitarra Armada. Y ese que tiene Cindy por ahí se llama Amando en Tiempo de... Se llama el Para Luchar y Querer. Para Luchar y Querer. Es de esos años. Y de hecho, tu música, la música de Carlos, tu hermano, la música de los hermanos Mejía Godoy, antes de la Revolución de 1979 y durante la Revolución, convocó a la solidaridad mundial con el pueblo de Nicaragua. Y la gente dice, bueno, que esa es la banda sonora de la Revolución nicaragüense, esa música. Pero hoy esas mismas canciones que nacieron como canciones de liberación se invocan para legitimar a una nueva dictadura en los actos oficiales del régimen. Incluso hay una disputa sobre la autoría de esa música. ¿Qué representan hoy esas canciones y a quién pertenecen? Manuel, esto me hace recordar una anécdota que le contaba mi hermano Carlos. Nosotros somos hermanos, no solamente de canto, de lucha, de madre, como dice él, me gusta decir, batidos en la misma hícara y con el mismo bolivio. Somos brothers, bueno, en todo sentido. Y entonces siempre nos compartíamos las canciones. Recuerdo que me dijo la primera vez, acabo de hacer una canción que se me ha escrito de Palacarwina. Y él me la contó y le dijo, Carlos, yo quiero cantar esta canción. No la había grabado. Yo la grabé sin ver lo que él. Y sin ningún problema porque la gente creía que era mía. Y después yo tuve que darle una autorización para que la grabara en España porque aparecía la canción como bien. Pero como decimos nosotros, entre broma y serio, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y hemos hecho muchas canciones juntos. Muchas canciones. Entonces, me decía Carlos que Somoza, de baile, contrataba a un crío y le pedía que el doctor Palacarwina, la maría de los guardias, Chinto Niño Cuado, y su moza lo usaba. No tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Por supuesto, algo que jamás van a confiscar en la palabra. No es imposible. Así como no pueden encarcelar de esperanza, no nos pueden confiscar la palabra. Esas canciones. ¿Qué es lo que pasa? Los poemas de Rubén Darío son de Rubén Darío, ¿no? Los enderudas son de Neruda. Para el entonces son de Padre Toro, no importa si hayan inspirado en una muchacha, en una vendedora del mercado, o en su misma mamá, o en muchas canciones nuestras. La gente cree que nosotros no hacemos canciones de amor, tenemos muchísimas canciones de amor. El almendor de la tele, por ejemplo, es una canción clásica de Carlos. Y gracias a esa canción la te la mismo es conocida en todo el mundo. Entonces, me dice, claro, entonces, cuando sucede esto, en mi época está en el 2000 días, ¿no? El achayo Murillo empieza a decir que las canciones nuestras no son nuestras porque están inspiradas en las acciones del pueblo, en la sangre del pueblo. Y entonces digo yo, primero van a tener que confiscar toda la obra poética y musical de todos los nicaragüenses. Nosotros recurrimos a la Sociedad de Derechos de Autor de España y de Costa Rica, de la cual somos miembros. Y ellos nos dieron su apoyo moral, pero nada más, no podían hacer nada. En Nicaragua tienes que respetar los derechos de autor como firmante, ¿no? de esta cosa de Derechos de Autor ¿cómo se llama? Sí. Un que se llama, ¿no? De la propiedad intelectual. Entonces, y nosotros mandamos unas cartas diciendo que desautorizábamos a utilizar esas canciones. No que la gente no las cantara. Si en una manifestación la gente empieza a cantar cualquier canción una tercera es otra cosa. pero desde una tribuna e inclusive presentarla o mentir. Por ejemplo, decir que la canción del comandante Carlos es de Tomá Borges. No es de Tomá Borges. Ya Carlos lo explicó. Según una entrevista en la prensa, etcétera. Entonces, eso es bueno, es difícil. Es difícil. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Sigue tocando el gigante que despierta a la Josefana y yo soy de un pueblo sencillo. Somos hijos del maíz. Las canciones de Carlos Inducía, las canciones de la visa campesina. O sea, tengo que este cinismo que percibe a la iglesia y canta las canciones de la visa campesina. Bueno, son locos, simplemente. un enredo. Aparte de la perversidad que es lo peor, ¿no? Entonces, yo no sé si me perdí en la respuesta. Sigamos con perversidad. Con perversidad. Vamos a hablar de del futuro un poquito. Hay una canción tuya que se llama Terapia para el desencanto. Que dice en su escribido Mientras hay esperanza habrá futuro. Y pareciera que fue escrita para hoy, para ayer, para estos tiempos, pero entiendo que esa canción ya tiene muchos años, con varios años. Fue escrita en 2008. Entonces parece que las canciones tienen vida propia porque hoy Udo la escucha y se vive como que como que es en este momento, pero bueno. Sí, bueno. Cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen tirar, bendita, que elegente tu canción, pues no me gusta mucho eso. Porque yo viví con el deseo de que de que cambiara las cosas como cambiar. ¿Cómo se canta la esperanza? Creyendo en ella. Si no crees la esperanza hay que creer en uno mismo. Puedes leer, me gusta responder también con el texto escrito, ¿no? Alguien me dijo que para qué le ponía fecha a las canciones y a los poemas. Pero es para eso, nada más, ¿no? Para recordarme que no es una cosa de hoy. Se llama Receta. A ver. Poner en el rincón menos contaminado de la conciencia un trozo de cielo azul y blanco y dejar que en la tierra nos recuerda un río de ternura. Poner una pluma de guardabarranco y un pétalo de sacoanjuche con clores de madroño y sazonarlo todo con las palabras más hermosas logrando una textura que garantice fácilmente amasar los sueños con la máxima capacidad que tengamos para abrazarnos del alma. Cuando estemos seguros de que ha pasado el tiempo suficiente para llamar a la mesa, servimos todo en una inmensa patria sin muros ni alambrados, donde el sol distribuya su luz y su calor sin que nadie tenga prisa para llegar de primero a la mesa. que se cumple cada paso de esta receta al pie de la letra, seguramente el odio, el rencor, la ambición y la avaricia no tendrán más remedio que marcharse con la cola entre los pasos. Esta canción terapia para el desencanto yo la escribí en Canadá, estaba en una gira en el 2008 cuando vi la noticia de que don María de Arteyes estaba en una hamaca en un... en un parque, ¿no? En una rotonda. En una rotonda en el centro. en la cama viene el centro. Y yo escribí esta canción y cuando regresé se la fui a cantar a la... en una huelga ya, en una huelga y me perdone que voy a afilar un poquito porque la guitarra también se refiría. Este... y se la canté ahí a la ruta y la grabé muchos años después cuando salieron los acontecimientos con la reunión de hoy yo sentí que esta canción no había perdido la discusión en el 2008. Gracias. A pesar de las tormentas a pesar de los profetas a pesar de tanta guerra habrá futuro a pesar de los silencios a pesar de los olvidos a pesar de lo perdido habrá futuro habrá futuro a pesar de las infamias a pesar de tanto odio a pesar de los desbocos habrá futuro a pesar de las mentiras a pesar de la violencia a pesar de tanta inercia habrá futuro yo lo veo yo lo veo en el jardín de tus pupilas y en mi corazón que sueña y que respira yo lo veo cada vez que me despierto y restaño las heridas de mis sueños sin perfectos yo lo veo en la sonrisa de mi madre que se llega a olvidar que un día fue río yo lo veo en la quietud de los volcanes que con fuego en sus entrañas tienen frío como un niño de la calle a pesar de la injusticia y el poder de la codicia a pesar de que la patria es traicionada a pesar del desencanto a pesar de tanto asco a pesar que no secuestran la esperanza a pesar de las infamias a pesar de tanto odio a pesar de los desbocos habrá futuro a pesar de las mentiras a pesar de la violencia a pesar de la indiferencia habrá futuro a pesar que las noticias no me dejan respirar yo propongo conjugar el verbo amar y construir el viejo empeño de luchar por los principios mientras haya esperanza habrá futuro lugar por los principios que las noticias ¡Gracias! 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 un disco circulando que se llama Canciones de Abril y hay varias canciones tu colega joven Yandir Rodríguez, es una canción muy hermosa hablo de Yandir porque ha hecho muchas giras que se llama Héroes de Abril pero hay alguna en particular que para vos refleje lo que significó ese proceso de las protestas de la represión, de las víctimas de la esperanza incluso Quiero contar que como decía yo voy a seguir hablando de mi hermano Carlos porque nosotros somos Puñicardia ahorita él está pendiente de lo que estoy haciendo, van a que esté viendo el Youtube me llama y me dice Luis, me dice, ya viste todo lo que está pasando sí, terrible primer puerto no sé si fue el barito o no no, no, no 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 ajá ¿cómo puede ser eso? y en ese mes creo yo creo en abril creo no estoy seguro asesinaron a 40 a los primeros 40 ¿verdad? y entonces me dice Carlos ¿qué hacemos? estamos callados no 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 habíamos terminado de de conversar con eso cuando ya la gente nos estaba escribiendo y la gente nos pedía porque no nos empezamos porque no nos cantamos y empezamos a escribir esto de escribir bueno nosotros decimos escribir solamente por el cargo del corazón del presidente no es un problema de partido político ni siquiera de biologías es una una cuestión como decía alguien nuestra canción uno nació por confianza sino por vergüenza este y bueno entonces empezamos yo la primera canción que escribí fue para la madre de abril porque siempre las madres han sido una la referencia impresionante en la lucha de Nicaragua todo el tiempo y a mí me partió ver a las madres llorando sobre el de sus hijos y realmente me sentí muy impotente hice la primera canción y claro uno a veces hace una canción y está tan tiene tanta rabia que pierde de vista muchas cosas pues entonces se vuelve una canción muy contestataria muy dura muy y yo siempre he pensado que la esperanza es una herramienta importantísima para para la resistencia dijo el cueta lo enterido en una de sus hermosas poemas amar 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 siempre con todo el ser y con la tierra y con el cielo con lo claro del sol y con lo oscuro del lodo amar por toda ciencia y amar por todo anhelo y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de avistos amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de los hijos que es que es que es que nos está diciendo él conjugar el verbo amar y eso es lo que hice yo cuando escribí esta canción entre las madres que se llama amo es bello ¿no? la situación de madre del lodo amar y la canción se llama ama y yo lo que quería decirle a las madres con las que tuve un encuentro y que está rico que era a decirle creo este bueno yo casi me podía estar entre ellas tan emocionado tan dolido y yo le dije yo le prometí hacer una canción y ama los días grises y las noches estrelladas ama lo que has perdido ama lo que has amado ama por lo sufrido ama por lo soñado y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida voy a pedirle que cante conmigo esa frase y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida ama ama por tanto empeño ama por los embarados ama lo más pequeño ama lo más imaginado ama a los perseguidos y a los encarcelados y sin perdón ni olvido amar amando ama ama la vida ama madera de abril ama madera de mayo nadie podrá reprimir tu ternura y tu coraje ama por este canto de patria de patria en alborada viene y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida ama porque amasaste tus sueños y tus derechos ama con tus agallas creón en el tiempo completo ama con la verdad de lo sobrevivido y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida ama con tu sonrisa ama con tu mirada ama tu patria ama con todo el alma ama con rebeldía ama con esperanza y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido amar amar ama la vida ama madera de abril ama madera de mayo nadie el poder la reprimir tu ternura y tu coraje ama por este canto de patria de enalgor y sin perdón no olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido amar amando ama la vida y sin perdón ni olvido Gracias. ¿Qué has encontrado con tu hermano Carlos que está en California? Carlos no puede viajar, no sé cuándo fue la última vez que hicieron un concierto juntos, pero en estos años de Chile en Costa Rica, en que Luis Enrique ha podido evidentemente tocar en Costa Rica y en otros escenarios, pues cae en mi hermano mucho la atención que has hecho muchas cosas colaborativas con otros artistas, con Yandir Rodríguez, el autor de Los Héroes de Abril. Sí, es una gira de 12 conciertos, pero luego por favor. Y también con Yoconda Belli han hecho, no sé cómo se llama eso, presentaciones de poesía. Sí, el putado de poesía y de incitación. Lo hicimos en Nicaragua en el 18, lo hicimos en México creo, lo hicimos en España, lo hicimos en Costa Rica. Bueno, es un espectáculo que tenemos montado, que son poemas y canciones que se van intercalando, no sé si las viste, se llama Agua y Fuego. Y es muy lindo eso porque nosotros venimos de la poesía, entonces la canción nuestra está muy inspirada en los poesías, literalmente. Y con la corriente Soul Machine, que estuvieron por aquí en DC recientemente, pero se llegan. Con ellos hice 12 conciertos también, pero sobre en España, muy exitosos, muy especiales, porque bueno, la comunidad es un grupo de mis sobrinos que son jóvenes, aún todavía, y son muy queridos, y curiosamente casi no hacen nada social ni político, pues tienen algunos temas, ¿no? Casi todo es el rescate de esa alegría del nicaragüense que mezcla la cumbia con el son mita y el rock, no con el reggaetón, sino muy bien con el rap y este tipo de cosas, ¿no? Es un grupo experimental que realmente casi no se ha entendido y han puesto a la canción nicaragüense desde esa perspectiva, el rescate de la alegría del día y yo nacieron en las fiendas de Santo Domingo, de Guzmán, pero no se llama la cumbia, porque empezaron a tocar a los vidas de la cumbia. Y la cumbia son machín por mayones son machín. Y este fin de semana, para las personas que están siguiendo esta transmisión, desde Costa Rica, Luis Enrique se presenta en el Teatro Melico Salazar, de San José, Costa Rica, con la banda Malpaís, Costa Rica, y también con el gran músico argentino Adrián Goizueta, que han colaborado muchas veces en un concierto que se llama La Música que nos une. Sí. Este, mi... Mi residencia en Costa Rica me permite una cosa que es privilegiada. Mi exilio no es el exilio de la mayoría de nicaragüenses que están muy mal en Costa Rica, sin trabajo, sin estudios, como todos los jóvenes que les votaron, de todas las universidades, en situaciones muy difíciles, la única ventaja de ellos es que son jóvenes. Entonces, este es mi segundo exilio, yo ya llegué a cumplir, ¿qué? Los 73 años que me está solicitando, me permitió reencontrarme con un país que yo no conocía. Porque yo me fui en el 79 de los años, a mi paráquense, y a mi paráquense, y a mi paráquense, por supuesto, otra generación. Pero yo creía que me iba a costar más reinsertarme en esa sociedad. Y resulta que los abuelos, los padres, los abuelos mayores, siguieron cantando mis canciones. Y eso es una cosa impagable. Porque son los que permiten que la música y la canción no sean asesinos. Gracias a eso, yo estoy muy activo. Tengo una banda de músicos fortalecentes, que pueden ser mis nietos. Y es muy bonito eso, porque estoy aprendiendo mucho de la juventud. Y la gente me quiere por lo que soy, pero también me tiene por mis maravillas. Es una cosa que yo debo destacar. El pueblo fortalecente, el pueblo, el pueblo, independientemente del gobierno y lo que sea. Es muy sólida. Hay una pequeña cenotoria, una escritura, pero realmente no tiene mayor importancia. Y de repente me falta ir un poco a eso. Porque eso nos advierte estar despierto. ¿Y en ese concierto vas a cantar el blues del camaleón? No. No, no, no. Eso lo canté en un concierto hace como un mes y esta noche quiero cantarlo aquí. Porque es parte de esa cosa muy... El que yo tengo desde siempre y tengo que experimentar con todos los ritmos, con toda la música. Yo pienso que la música es una sola, ¿no? Yo nací en Nicaragua y con el privilegio de tener un país de, como decía Manuel, de puertas, que es el hermano de la música. También un país de corruptos y de la música. Entonces, esta situación de haberle dado de mi padre el fin de la música realmente es una maravilla. Es un oficio que yo amo, defiendo por momentos difíciles. Yo, cuando llegué a Puerto Rico, llegué, yo no llegué a Cineado, en la Universidad de Medicina, a Puerto Rico en 1967. Ya tenía 22 años y conocí a un grupo de rock and roll. Y me metí con ellos a cantar. En los grupos. En los grupos. Y nada, muy exitosos, grabamos siete discos. Cuando yo empecé a tratar alguna fusión contra la guerra en Vietnam, ya el grupo fue lo que yo, ¿no? Sí. Y empezaba a picarme ahí el manito de la canción social. Entonces, el grupo se separó, se integró porque todo el mundo quería ser profesional de la universidad. Solo yo no podía ir a la guitarra hasta ahí y empecé a cantar sobre la música de la canción. A ver si me acuerdo. Y la hacha de sol por el camino mal hincha cargado de mañana la tierra labrada mal repartida la luna que alumbra solo en la sierra parió la patrona y el campesino un guiter tan negro como su padre mientras el tiempo mudó sobrevivía a sorja de rugas amargas y malidas. Era rarísimo, parecía loco yo cantando esas canciones de Costa Rica. Jamás le iban a poner en la radio ni en la televisión. Pero me fui a cantar a la calle, a los kioscos, a los parques, a los mercados, a las iglesias, a los colegios, a las universidades hasta que a fuerza de perseverancia mi canción empezó a ser escuchada. El blues del camaleón tiene que ver con yo soy un gran admirador bueno, yo me encanta la música afroamericana y el blues y por supuesto un gran referente para mí es Pete Seeger, John Baez, Bob Dylan, para mencionar algunos nada más, Eric Clapton por supuesto. Y entonces esta canción la empecé a escribir en 1998. Hice toda la primera parte y la segunda parte nació hace un mes. se llama el blues del camaleón póngale nombre ustedes al que quieran no solo no solo y la segunda parte l 폭 De camisa, pantalón, de partido y de ideas Cambiaste el pasaporte al cruzarte la frontera Cambiaste el vigorón por la pinche japurguesa Seguro, camaleón, que algún día cambiarás tu albentera Me cuentan que un buen hueso, una fin con buen salario Una curor en la asamblea Una casa en un buen barrio te ofrecieron por tu voz y tu experiencia Detrás de ti, me han dicho caballón que eras Coca y hoy sos Pepsi Seguro que mañana quieras cambiar este blues o reggaetón ¡Vamos a cantar! 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 Me quitaron todo, mis pájaros, mi volcán, mi lago Pero no podrán quitarme la patria que llevo tatuada en el árbol Me quitaron todo y no me quitaron nada Pues todo lo que tengo es hijo Todo lo que cargo me quitaron todo Mis libros, mi mesa y mi cama Mi mal hincha en flor, mi luna, mi sol, mi primitaria Pero jamás podrán quitarme mi amor inmenso por mi canal Ay, Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de ti Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de dirige, ay, Nicaragua, soma dulcita Que la mielita de Tamagás Pero ahora que serás libre, Nicaragua, yo te querré mucho más Pero ahora que serás libre, Nicaragua, con los derechos humanos La libertad, la justicia, la paz, la unidad Yo te querré mucho más Nicaragua Nicaragua, Nicaragua, con los derechos humanos Vamos a destinar los últimos 10 minutos para ustedes Vamos a destinar los últimos 10 minutos para ustedes Para que puedan preguntar o conversar con Enrique Y antes me permite También la prensa independiente de luchar contra la censura y contra el silencio desde el exilio Como una última reserva de todas las libertades Y yo quiero aprovechar su concurrencia y las personas que nos están escuchando también Para invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial En que transmitimos esta semana y esta noche en una suscripción de la cita Confidencial.digital.youtube Y también que se suscriban a nuestra newsletter en inglés de Deepfax Que circula todos los miércoles a las 7 de la mañana Aquí vemos una suscripción gratuita Por ahí en la entrada hay un QR donde ustedes pueden capturar y hacer una suscripción Hay muchas formas también de contribuir y apoyar a la prensa independiente en Confidencial Club A través de nuestro sistema de membresía para amigos y aliados de Confidencial Gracias a todos los que nos siguen y los que también colaboran con nosotros En esta lucha para no aceptar el silencio como opción y poder seguir informando El tema de la lucha armada que cada día yo me enfrento con eso Porque todo el mundo me habla de la guerra como que es algo sencillo Todavía no nos hemos librado de los fantasmas de la primera Y menos de la segunda y de una tercera pues yo creo que ya no me daría tiempo Para nada Pero al final todas las dictaduras de derecha del continente cayeron Y la de Somoza también hubiese caído Posiblemente el sistema como lo querían Por menos los dirigentes del Frente Sandinista total O sea una revolución que acabara con el sistema anterior Eso si no hubiese ocurrido Pero yo creo que los Somoza hubieran caído Y posiblemente tendría su vigencia todavía Si lo vemos desde esa óptica un poco optimista Que creo que no es optimista eso hubiera pasado Porque si cayó Stroessner, si cayó la dictadura argentina, cayó Pinochet Y Nicaragua también Creo que eso ha sido Desgraciadamente en ese momento la lógica era eso Ahora, ¿por qué las cosas cambian en épocas diferentes? Porque son épocas Yo creo que Nicaragua ya votó la lucha armada No tiene corrupción Yo revisando los libros de historia Y sacando así Más o menos he contabilizado Entre revueltas Cuartelazo Revoluciones Más o menos unas 23 La que menos tuvo La época que menos tuvo La época conservadora y hay cuatro La que fueron los 30 años De supuesta paz y hay cuatro Entonces, yo creo que es una época Porque Hay cosas que hay en ciertas épocas Como que no funcionan Como que no está de moda Y voy a contar algo de Dora María Dora María me contaba Porque yo la tenía enfrente en la cárcel Que cuando ella estuvo en huelga de hambre En el 2008 Estuvo 13 días y casi se muere Se le bajó, no sé si era el potasio No sé qué cosa, se iba a morir Y cuando estaba en la cárcel Estuvo más días Con menos cuidado Y no se murió Yo recuerdo que estaba en el patio de sol Y yo logré hablar con ella Y le digo Pará porque Ya casi no se podía mantener en pie No es que No es que Suspendió porque yo le dije Y yo continuo Creo que habíamos hecho un acuerdo Con la muchacha Y le digo Termina y sigo yo Y seguí yo Cuando ella terminó ¿Por qué cuando estaba en el frente de la catedral Que tenía apoyo Que tenía asistencia Con 13 días casi se muere O estaba casi muere Y porque en la cárcel Que teníamos condiciones mucho más difíciles No se murió Yo creo que hay condiciones psicológicas Y hay época Que marcan una cosa Y bueno Solo quería tu reflexión Sobre ese tema Porque Yo sí estoy convencido Que la lucha armada Para Nicaragua No tiene ningún sentido Sería un fracaso más Y Esperaría tu Tu reflexión sobre eso Gracias Muchísimas gracias Eh La rica se ha levantado En este momento Pero que privilegio Realmente Este evento Así que gracias Al diálogo No se me salieron las lágrimas Por aquello que dicen Que los hombres no lloran Yo soy salvadoreño Pero llevo un poco En Nicaragua adentro Porque Son grandes amigos De Adira y Ernesto Y Y Escuchando las canciones Mucho de lo que Muchas de las palabras A mí realmente Me hicieron pensar En lo que estamos Viviendo en el Salvador Y Me temo mucho Porque Lo han dicho Dicas Uno lo ve también Llevamos camino A donde ustedes están Dicas Alguna vez dijo Venimos de su futuro Entonces Tal vez Una reflexión No sé Que Que le dirías A los Que le dirías A los salvadoreños Esta vez Que le dirías A los gringos Aquí Especialmente No esto es política Y música ¿Qué le dirías A la administración Biden Que parece que Por ciego Oídos sordos Y Están De grandes amigos De un dictador Enciendos Y muchas gracias Gracias Bueno yo ya la receta La leí Eh Va a tener que Marchar con la Acabando su propia Pumba Por Por Gobierno Autoritario Por Así se Se hablaba De De Daniel En 2007 2008 De Gobierno Autoritario Porque fuimos Entendiendo Que teníamos Un plan Muchos Fuimos Ingenios Bueno Entonces yo creo Que Este gobierno Que además De perverso Se cree ungido De Dios Se cree eterno Esa es la primera locura Que tiene No es eterno Pues no se va A terminar Por Hacernos el favor ¿No? Y En determinado Momento Yo pensé Eh Que Que Daniel Nos estaba llevando A la única opción Que era La lucha Él estaba El gobierno El régimen Estaba provocando Eso Y Y vimos algunas Algunas escenas ¿No? Violentas A violencia De abajo Hacia arriba Pues Pero Siempre me pareció Una gran Inclusión Yo Los primeros muchachos Con los que me reuní En Costa Rica En el 2018 2019 Me dijeron Que estaban recogiendo Dinero Yo le digo No pueden Tendrido Es muy duro Eso ¿No? Pero no No pueden Tendrido Para eso Entonces Yo pienso Que Sí Efectivamente Lo he dicho A la vez Otra situación Otra situación Que hoy Vuelvo a decir Con pretensiones O Tendrido Tendrido De dictador Quizás Y Desgraciadamente O ¿No? He seguido Por miles De jóvenes Porque tiene Las herramientas No sé No sé Si la falsedad La mentira O lo que sea Todos los trucos Que hay Y van a ver En las redes sociales Y toda esta técnica Esta tecnología Tan nueva Que a veces A mí me Desconcierto Estoy seguro Que ni Ukele Ni 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 Van a recorrer La inteligencia Artificial Pero Pero Se van a tener Que El pueblo Que Vamos a Escuchar Última Pregunto Comentario Buenas noches Felicitarán Diálogos Sin duda Señor Orozco Soy Hondureña He sido Diplomática De carrera Por muchísimos Años Veinticinco Años Ahora En Washington D.C. Crecí Con la música De ustedes La de usted Luis Y su hermano Carlos Por supuesto Que entiendo La prensa Y la posición De la prensa Nicaragua Como Hondureña Represento El pueblo De Honduras En este Momento Y cuando Entré Y los saludé Y los miré Ambos Por supuesto Que hay un Dejabú De cosas Que han pasado En Honduras Por las situaciones Políticas Y cuando Hablamos De temas Migratorios Sin duda La migración Natural De los Nicaragüenses Hasta Costa Rica Y hay Migrantes De todo nivel Hay una Migración Laboral Hay una Migración Exiliada Políticamente Pero La condición Natural De Honduras Es Hacer El vecino Hacer Hermano Y el hermano En Nicaragua Entonces Tal vez Mi respuesta Inmediata Fue La traición Al cariño Al vecino Y al hermano Nicaragua No hay duda No hay duda Que le duele A los nicaragüenses A los de allá Y a los que están Afuera Pero les quiero Decir en nombre De Honduras Que Nicaragua También nos duele A nosotros Y hoy Somos Nicaragua Felicidades Muchísimas Gracias Me gustó Mucho Este evento Yo crecí En Managua Ahora vivo Acá Ya llevo Un tiempo Acá Trabajando Aquí en Estados Unidos Y crecí Yendo a la casa De los niños En fin de semana Con mi familia Realmente Me pesa En poder Estar acá Pero lo que Yo quería preguntarte Es algo Pensando en los jóvenes Muchos como yo Que cuando pienso Cuando pienso en Nicaragua Me da mucha tristeza Porque siento una falta De esperanza Sobre el futuro Y después Viniendo acá Lo veo a usted Y dice Bueno Yo tenía mi segundo exilio Ya es la segunda vez Que tuve que salir De mi país Y estoy viviendo En otro lugar Entonces Lo que me pregunto Es cómo Cómo consigue ganas Para seguir adelante Y seguir otro Encarar otro exilio Encarar otra situación Sin una salida Políticamente Obvia O posible Hemos hablado mucho De esperanza hoy Entonces Me pregunto De dónde viene Ese aliento Para seguir Cuando a veces Veo el país Y bueno Como joven Me da tristeza Bueno Bueno Yo tengo hijos Y tengo nietos Yo no lucho Por ver A Nicaragua Es decir No es que Yo soy pesimista Quisiera Pero no me importa Si no la veo Porque lucho igual Lucho por eso Y Tengo Un 70 Escribí una canción Que se llama Levento Y yo tenía Como dos Pesas Y esta canción Impirada No es música De ese poema Pero es impirada Según un Es un poema De Un castro padre Que se llamaba Mañana Y un día Todo será distinto Pero si me acuerdo Un poquito Decía Yo quería Dejarte Mi trombo Mi botella De hueso Mi barriete Con un choncha Para llevarlo En el cielo Mi zanco Fumarro seco Recuerdo Del último invierno Pero hay un poema De sangre En la calle De mi pueblo En la mano De los niños En los ojos De los muertos Entonces decidí Dejarte mi guitarra La mano abierta Al pueblo El puño Cerrado Del régimen Para que puedan Generar a tus hijos Que serán Los hombres nuevos La patria Que siempre Soy un nuevo Yo soy un pueblo Pequeño 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 Con el duecito De sueños De vergüenza Y de valor Yo soy de un pueblo Sencillo Cumular Palabra cual Como el amor Que yo entrego Como el amor Que me dan Yo soy pueblo nacido, entre tu silicanta, que de tanto haber sufrido, tiene mucho gusto enseñar, hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que aun pequeños, juntos somos un volcán, yo soy un pueblo que es poeta, y su verso se escribió, en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor, yo soy un pueblo orgulloso, con mis batallas perdidas, soy un pueblo victorioso, que aun le duelen las heridas, yo soy un pueblo nacido, entre tu silicanta, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos, que han querido separar, porque saben que aun pequeños, juntos somos un volcán, porque saben que aun pequeños, juntos somos un volcán, yo soy un pueblo reciente, pero antiguo sudor, analfabeta vigente, medio siglo en rebelión, yo soy un pueblo sencilla, yo soy un pueblo sencilla, yo soy un pueblo sencilla, fraterno y amigo, que se trae y defiende su liberación. ¡Gracias!